La peor tusa que hemos tenido. Yo digo que yo soy especialista en pasar tusas. ¡Horrible! Me casé muy joven, como a los 20, 21 años. Fue difícil terminar esa relación. La peor tusa que yo he tenido. Mi hijo, pues imagínate qué. Resulta que yo duré año y medio con una persona y yo, bueno, yo estaba enamoradísima en ese entonces de esa persona, no sé qué, cuando papi, de un momento a otro, pilló como tres mensajes raros, la relación se quiebra en ese momento. Luego, a los días, ¿vos nunca te ha pasado que estás, pero no estás con esa persona? Que sueltas y amarras, que no se termina la relación por completo. Por eso dije un año largo, porque eso pasa. Exacto, así me pasó. ¿Eso se llama que es cangrejeo? ¿Eso cuenta como cangrejeo? ¿Usted a qué le llaman cangrejeo? Sí, como a vacilar con el ex. No, pero es que ni siquiera nos estábamos viendo ni nada, sino que estábamos ahí. O sea, supuestamente es que no habíamos terminado, pero que yo tenía que cambiar porque yo estaba loca. Ajá. Segura. Mi hijo, cuando usted sabe que Dios tapa, pero también destapa, que entre el cielo y tierra no hay nada oculto, cuando ninguno de los tres mensajes me sirvieron para nada, me di cuenta que resulta que me estaba montando cacho desde hace rato con una chica que yo conocía y que éramos ahí como conocidas amigas, grabábamos de todo. Pues, papi, me di cuenta, a mí se me vino el mundo abajo, abajo, abajo. Yo digo que yo soy especialista en pasar tusas, porque mi propósito en esta vida como que ha sido aprender de mí a través de mis relaciones. He tenido muchas relaciones tóxicas. Yo no quiero decir que me ha ido mal en el amor, pero sí he tenido muchas experiencias de dolor, digamos. La más, la más, la más fue cuando perdí al hombre que más he amado. Bueno, a ver, la peor cosa que yo he tenido fue mi primer noviazgo, 14 años. Año intenso. ¿Qué, Sebastián? Un año intenso. Y lo peor, bueno, sí, 14, 15, bueno, por ahí, adolescencia. Y lo peor es que ambos la perdimos juntos. Entonces, ahí hubo un, usted súper se sabe. ¿Qué le pasa a la mujer con el hombre con el que pierde la ingeniería? Qué más, soy una cosa. Es pesada. La conexión súper intergaláctica y todo eso te dio. Duramos un año, hubo una dependencia emocional fuertísima y terminar fue bien intenso. O sea, estaba chiqui. Sí, claro. Nosotros estábamos muy chiquitos, tuvimos una relación muy intensa y al final desligarnos fue muy difícil. Entonces, yo aprendí mucho. Aprendí a ser un poco más paciente en el amor porque creo que uno a esa edad vive todo al full, al límite, como todo intensamente. Entonces, el noviazgo a full, los senos a full, bueno, todo a full. Todo a full. Y la sufrí, la sufrí. Terminar fue muy difícil porque yo hace rato quería terminar, pero me dolía mucho lo que ella sintiera porque ella obviamente estaba muy apegada a mí. Estuve casada a 18 años. Me casé muy joven, como a los 20, 21 años. Me fui hasta de Colombia, estuve en España, Inglaterra y duré 18 años con mi ex marido. Entonces, pues... Prácticamente tu única relación. Sí, como la relación más... Claro, 18 años es una cantidad y sin hijos. Estábamos en Inglaterra y yo ya regresé a Colombia, pero lo que pasó fue que no supe y no sé cómo está. Entonces, yo regresé y desde ahí no sé nada de él. Entonces, fue como... ¡Wow! Después de 18 años conviviendo... Y de repente... Toda esta intimidad y de repente no sé de él. Entonces, sí, fue como algo muy doloroso. En ese transcurso de tiempo, vos sabes que la incertidumbre a uno lo mata, la incertidumbre, a uno lo mata, ta, 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 ta. Aquí nos está matando en este... Pero eso es otro tema. Entonces, mi hijo, la incertidumbre... No, pero eso es cuando vos estás con... Si no, a quién te refieres, sino que el chiste estaba ahí. Ah, bueno. Cuando vos estás con una vieja o algo así, o uno con un man, y como que uno no sabe si, 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 no, eso es horrible. Esos 20 días yo no me comí un arroz parado. A mí me daban suero. O sea, no, 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 vea, yo parecía un iti. Era solo cabeza porque yo adelgacé... Yo bajé 12 kilos en ese entonces, a mí esa... Ay, no, esa tusa casi a mí me mata, por Dios, bendito. ¿No fue, cómo es que dices, lipotusa? A mí me vino la lipotusa. Vea, yo en ese entonces, después de 20 días, subí una foto a mi Instagram y me decían... Había como 3,000 comentarios, nunca se me va a olvidar. Diciendo que le había editado, o sea, que tenía puro Photoshop en la foto. Que le fue la mano con el... Papi, yo me miraba la foto y yo decía, con razón, la gente está diciendo que yo me hice Photoshop en la cintura porque estaba, mira, quita, estaba sequita. Era imposible la relación por religiones, él era musulmán, es musulmán. Y era un amor muy lindo, pero cuando se dijo que nunca íbamos a poder estar juntos, no nos iba a dejar su familia, yo me fui. Y uy, eso fue duro y doloroso. Pero yo me curo, ¿cómo? Yo me curo con amigos, me curo con música, me curo con terapia, yo voy a terapia. Digamos que yo me dedico a elaborar el dueño, o sea, yo me dedico a dejar que salga ese dolor porque yo sé que hay que hacerlo. Si no se cura bien la herida, más adelante se abre porque eso de que un clavo saca otro clavo a mí nunca me funcionó. Entonces fue difícil terminar esa relación. Fue tan así que cuando terminamos, yo empecé a ver a una chica, como que empezamos como a charlar, nada del otro mundo, y nos encontramos en un teatro. con la que en ese momento entonces era mi exnovia, y me dio tan duro que yo dejé a esta muchacha con la que estaba hablando y volví con mi exnovia por pesar. No hagan a hombres jamás en su vida. Yo era un niño idiota bastante. No hagan eso jamás en su vida. Le hice aún más daño y la relación igual terminó terminando. Pero vení, duraron 14 años, Sebastián. No, 14 años. Ah, yo te entendí que duraste 14 años, pero si te lo metí, 5, media vida con esa niña. Yo tenía 14, si llevo 8 años con mi esposa, con mi obvia. Yo tenía 14 años, duramos un año largo, y bueno, aprendí a ser mucho más paciente, mucho más tranquilo, aprendí a que a veces un buen no, honesto, es mejor que un sí por compasión. Y a través de eso empieza mi despertar, ¿no? Es también esos maestros que nos ponen en el camino es porque viene un despertar muy, muy grande. No sé si en tu caso también esos maestros, ¿no? Porque son maestros. Son maestros de dolor, dije yo. Yo no quiero más maestros de dolor, quiero maestro de amor, el que ya sigue. Desde ahí fue como ese despertar. Vengo con ese despertar y viene todo lo de México. Era porque realmente fue como que me da esta llave, este impulso a lo que venía después. Y ahí yo tomé la decisión de irme, dice que por una mejora, ahorita que es una de mis mejores amigas, me dijo venite para Medellín, no sé qué, para despejar tu mente, te venís una semana, quédate en mi casa. Pues me fui. Y nunca volvió. Y nunca más volví, papi. Y pues gracias a Dios pasó todo eso porque mi vida después de eso cambió demasiado. Así que sí, todo lo que pasa en la vida de uno tiene un por y para qué. Y yo agradezco por esa lipotusa, agradezco por ese momento. Porque me enseñó demasiado y me regaló después de eso muchas cosas. Sí, la tusa enseña, véalo. ¡Ah! Ya. ¡Pa! ¡Táque! Háganlo bien, háganlo bien. ¡Pa, pa, 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 pa! Cuéntame esa conexión del alma, gemela, como el por qué la sentiste con... ¿Cómo es que se llama? ¿O cómo se llama? Él llamaba Anuar. Nada, fue inmediato. O sea, yo he tenido verdad... No es que haya tenido muchos novios, tuve una de cuatro años. Pero cuando estaba con él, estaba sola, llevaba un año sola, feliz de la vida, no quería nada, estaba regia en la playa con mi abuela, no quería novia, no quería nada. Y él llegó con su tío y la conexión fue inmediata. Sentí que era una conexión real. No como cuando uno dice, uy, qué guapo, no, fue como... Así como cuando sintonizas y fueron tres años muy bacanos, la verdad. Hasta que ya tocó tomar una decisión y hubo una decisión dura y valiente. Encontrémonos Canal RCN ¡Gracias! ¡Gracias!